Quisiera estar contigo para que la goce manito Malamén Venga Atrás del escenario Malamén Vamos a la pista verga Algo tiene que adicto Eso, gozala Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tu vives muy distante chiquilla Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Te quiero mucho Pero es algo imposible porque tu vives muy distante chiquilla Le voy a preguntar a la distancia si quiero ser mi amor Y mi cariño si no encuentro yo ningún problema Si quieres ser conmigo Voy yo contigo Y que vivan los novios ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Ea, ea, ea! ¡Los novios! ¡Eso! ¡Y así vayan! ¡Bien! ¡Los novios! ¡No! Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tu vives muy distante chiquilla Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tu vives muy distante chiquilla Le voy a preguntar a la distancia si quieres ser mi amor Y mi cariño si no encuentro yo ningún problema Si quieres ser conmigo o yo contigo ¡Abracón! ¡Eo acaso! ¡Eba! ¡Con Chin! ¡Con Chin! ¡Corran! ¡Eso acoso! Mueve la tía, mueve la tía, mueve la tía Y la tía lo mueve, la tía lo mueve Mi amiga Leonila, ¿cómo se mueve? Y muévelo, 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 muévelo Eso, eso, eso Y esta bonita charanga se llama Dos Besitos, Recuerdos de Juventud Dicen, hey, chum, dos, tres Y esta bonita charanga se llama Dos Besitos, Recuerdos de Juventud Toda una princesa y bailó contigo Le pregunté su nombre, pero dijo al oído Tenía bonita voz y mirada agradable Toda su sencillez era pa' enamorarme Bailamos de todo, morí bien suavecita Y yo cada vez me acercaba a su boquita Le dije al oído con pena en mi voz Y ella me dio dos Me dio dos besitos Suavecitos los dos besos, los dos besos Bien suavecitos Me dio dos besitos Suavecitos los dos besos, los dos besos Bien suavecitos Y ella me dio dos, nos fuimos a lo oscurito Y ella me dio dos, nos fuimos a lo oscurito Y ella me dio dos, nos fuimos a lo oscurito Y ella me dio dos, nos fuimos a lo oscurito Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonah Todos la conocen con el apodo de Jonah Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a Dios va a los bailes y te compro una botella Y a Dios va a los bailes y te compro una botella Será que contesta con la primera canción Y la zona luego busca bailador Y la gente la gira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la zona se mueve Y la gente la empieza a gritar Lo mejor que la zona Para la barca, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la zona se mueve, para el búnker y el choque Y ella baila de todo, nunca espera su choque Eso, con la chela en la cabeza Y no se le cae Y no se le cae Y no se le cae Eso Y contaré la historia de los bajos a personas Todos la conocen con el ámbodo de chona Todos la conocen con el ámbodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a Dios va a los bailes y te compro una botella Y a Dios va a los bailes y te compro una botella Se arranca la concesa con la primera canción Y la zona lo enguale como un cabalador Y la zona lo enguale como un cabalador Mendoza la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la zona se mueve Y la gente la grita Lo mejor que la zona Para la barca, la gente Y la zona se mueve Arriba el búnker Y ella baila de todo Tu cabalador es un toque Eso, eso, eso Vamos a jugarle, vamos a jugarle Al que se mueva Al que se mueva lo desgreñamos Dice, vámonos Dice, háganos Jugaremos nueve telus verdes Eso, 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 eso Y al que se mueva Al que se mueva lo desnudamos Jugaremos nueve telus verdes No te muevas No te muevas Eso, 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 eso No te muevas Tiene mucho No te muevas Y no te muevas ¡Gracias!